Continuamos y continúa la campaña de vacunación contra la gripe en el Centro de Salud de Artigas. En este centro se amplió el horario de atención para desarrollar esta actividad y actualmente se están vacunando a embarazadas y población en general. Sí, la vacunación viene ahora, está bastante lenta, pero se trabajó bastante y se está trabajando también en la parte rural. Y acá estamos trabajando de 8 a 14 horas con la vacuna de gripe y de 8 a 12 con la vacuna de cronograma. Cronograma con la vacuna de niños, adultos y embarazadas. Las embarazadas que le damos la vacuna a partir de las 28 semanas a las 36, que es la vacuna que se le da a la tos convulsa. Y estamos también haciendo promoción y prevenciones acá con nuestras embarazadas del Centro de Salud previniéndolas que vayan al Centro Tisiológico a vacunarse de la vacuna de COVID, que no requiere de agenda, sino van en el día se les da. Es muy importante esa vacuna que empezamos a dar ahora de COVID a partir de la semana 14 de gestación. En el primer momento era solamente en horario por la mañana, ahora se extendió también por la tarde porque al principio fue una buena demanda de gente que vino a vacunarse, ¿no? Sí, para la campaña de gripe sí, empezamos en un momento hasta las 12 y ahora estamos hasta las 14 horas vacunando de gripe, que gracias a Dios la gente responde y viene, no requiere de agenda, es venir, poner el brazo y ya se van inmunizados, ¿verdad? ¿Población en general? ¿Población en general, de niños, de seis meses en adelante, por primera vez, seis meses reciben dos dosis, una es cuando vienen por primera vez y la segunda es al mes, y los demás es una dosis sola y es población en general. ¿Un gran número de embarazadas ya vino a tomar la vacuna? ¿Cómo viene el tema? Sí, han venido bastante en la parte de gripe y en la parte de la vacunita de PTA. Son embarazadas nuestras y de las que se atienden en otros lados que no importa, porque las vacunas son gratis en todo el territorio nacional. ¿Viene bien el tema también en la zona rural, no? Viene bien también el tema de zona rural, sí, eso es cierto. Contamos con el apoyo también de la Intendencia que están haciendo las vacunas de gripe en la zona rural.